Bien, Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vanessa Olivares, Raúl Farrán, lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, bien ustedes, ¿cómo están? Bien, bueno, queremos ver su análisis de esto que anunció el Ministro de Economía, Sergio Massa, en la tarde de hoy, junto a la titular, justamente, de ANSES, que tiene que ver con el aumento de los jubilados, un 15,53%. Sí, así es, a partir de hoy el anuncio de Saverta, junto al Ministro de Economía, Sergio Massa, pone a los jubilados, a partir ya del mes de septiembre, con el penúltimo aumento que tiene por año, recordemos que son cuatro aumentos por año, septiembre el penúltimo, ya en el mes de diciembre el último aumento, cumpliendo con la ley, se anuncia este aumento para jubilados y pensionados del 15, como 53% de aumento para el mes de septiembre, lo cual quedaría desde una jubilación mínima en 50.353 pesos a partir del mes de septiembre de cada jubilado y jubilada. Se habla de un monto importante que va a cobrar aquellos que tienen dos pensiones, dos pensiones mínimas, digo, pasa de 75.000 a 90.000 pesos. ¿Cuáles son los casos que pueden tener dos pensiones, por ejemplo? A ver, Pablo, ¿lo tenemos a Pablo? Perdón que lo escucho medio mal. Ah, a ver, ¿ahora me escucha bien? Pues sí. Bueno, le preguntaba que el Ministro de Economía dijo que hay un aumento importante en aquellos casos de los que tienen dos pensiones mínimas, que pasan de 75.000 aproximadamente a más de 90.000 pesos. ¿En qué casos y cuáles son los jubilados que tienen dos pensiones mínimas? Bueno, en este caso no hay dos jubilados o un jubilado que tenga dos pensiones, dos jubilaciones. Sí, puede tener una jubilación y una pensión en el caso de jubilados o jubiladas que tienen una pensión derivada por el fallecimiento... ¿Del cónyuge? Claro, claro, de los cónyuges. En este caso, cuando la jubilación y la pensión se juntan, en el caso de un jubilado o jubilada que está vivo y recibe la pensión, en este caso van a pasar a cobrar de 75.050 pesos a 90.075 pesos para todos estos beneficiarios que tienen una jubilación y una pensión por el fallecimiento de alguno de los cónyuges. Claro, claro, claro. ¿Y qué número manejamos en San Juan de este tipo de pensiones aproximadamente? En la provincia de San Juan aproximadamente tenemos 200.000 jubilados. No tengo justo los números de este mes actualizados, entre jubilados y pensionados, donde por supuesto que en ese universo del cual estoy hablando, hay algunos jubilados que se actualizan como los docentes con otro régimen y no están dentro puntualmente de este aumento que se anuncia a partir del día de hoy. Pero entre jubilados y pensionados más o menos que pueden ingresar, habrán 340.000 beneficiarios directos del nuevo aumento. Pablo, y en el caso de asignaciones universales, ¿cuánto estaríamos más o menos en San Juan? Porque van encadenados, ¿no?, el aumento. Bueno, en este caso puntualmente la asignación universal turista y la asignación por embarazo, con información que hoy tenemos en este momento, que aún no tenemos la resolución donde generalmente viene el detalle de beneficio por beneficio, sí tenemos, por supuesto, lo más grueso, la mayor cantidad de beneficiarios, que es asignación universal por hijo y asignación por embarazo, va a pasar a cobrar a partir del mes de septiembre 8.471 pesos en sus haberes del mes de septiembre y la asignación, bueno, este va a ser el monto que va a estar cobrando. ¿De cuántos sanjuaninos estamos hablando más o menos también que perciben este beneficio? Bueno, más o menos entre 90.000 beneficiarios de la asignación universal por hijo es el número en la provincia de San Juan. Bien, importante. Entonces va a ser, digamos, una masa de dinero que va a venir también a reforzar los beneficios, pero quizás pueda volcarse también en otros beneficios para el consumo, digamos, en San Juan. Sí, en esto es importante que la responsabilidad, cuando hay una decisión de esta índole de parte del ANSES, la cantidad, dado la cantidad de beneficiarios y del aumento, esto se traduce directamente en el consumo y es importante que esto podamos entender que una vez que se aumenta, jubilados, pensionados, el mundo de las asignaciones se vuelca rápidamente en el consumo y que eso genera, que la economía siga girando y que no se pare y que, por supuesto, el consumo sea cada vez más importante. Y lo más relevante también de una de las cuestiones que anunció el Ministro de Economía de la Nación es que con el porcentaje que llevamos de aumento en el 2022, algo más del 70% supera los niveles de inflación. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, en este caso, con este aumento de este mes, quedan 73,3% en el 2022. Por lo tanto, en este caso, y entendiendo la situación económica que el país afronta de la inflación, es importante que los jubilados y los aumentos estén por encima de lo que ha sido la inflación, que por supuesto, los quienes más castigan son los sectores de menores ingresos y los jubilados no escapan a esta realidad. Por eso, a la hora de poder aumentar, siempre es importante que estén por arriba de la inflación. ¿Quieres decir, Pablo, que con el aumento que se pueda llegar a dar en el mes de diciembre, estarían muy cerca de prácticamente un 100% aumento de las jubilaciones? Sí, por el nivel de crecimiento que viene teniendo a partir de la nueva ley de movilidad jubilatoria, entendemos que probablemente estemos muy cerca ya en el mes de diciembre de ese aumento sumado también, en este caso, que desde el mes de septiembre, octubre y noviembre van a recibir también los jubilados un bono de 7.000 pesos por mes sumado a este aumento al que venimos hablando. Bien, bueno, me parece que es interesante el anuncio que ha anunciado el Ministro de Economía que van a beneficiar a casi 200.000 jubilados, como dijo usted, y 90.000 que tienen estas asignaciones especiales como la AUH. ¿Algo más, Vanessa? No sé si querés consultarle algo más. No, no, creo que es importante, bueno, esperar la letra chica, digamos, ¿no? Porque además de beneficiarse las asignaciones universal por hijo y embarazo, van encadenadas las familiares, ¿no? Que tienen que ver con los trabajadores en relación de dependencia y que eso tiene como unos segmentos ya definidos, y se habló en algún momento de quizá modificar los topes, ¿no?, de cada segmento para que más gente pueda beneficiarse. Seguramente esto será cuestión de esperar el decreto o la norma que lo regula, ¿no, Pablo? Sí, seguramente. Nosotros ya, seguramente el día de mañana ya vamos a tener el detalle del aumento, porque como vos decís, no solamente aumenta la asignación universal, sino el salario familiar, lo cual para los trabajadores también, por supuesto, que estén en actividad, es un anuncio que es más que importante y esperado. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por el contacto con Sonda TV. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, Pablo Ruiz, de UDAI San Juan, hablando justamente sobre este anuncio del ministro de Economía, Sergio Márquez.